Hablando de avances en el campo de la tecnología, el día de hoy le corresponde el turno a la empresa francesa Michelin, conocida mundialmente por vender llantas. En esta ocasión, ellos han desarrollado una llanta comercial anti-pinchazos, es decir, una llanta que no usa aire, que no se pincha, y aunque llevaban más de 10 años trabajando en este sistema y ya lo habían implementado en otros tipos de vehículos, ya ahora es una realidad que podrá ser de acceso comercial, es decir, será implementado en nuestros vehículos. La creación de estas llantas es una excelente noticia para el medio ambiente, ya que por sus características van a requerir menos material, energía y contaminación al fabricarlas. Además, al no tener la vulnerabilidad de las convencionales, es decir, de las de aire, puede ser reducir a la cantidad de llantas desechadas antes de finalizar su ciclo de vida. Es cierto que aunque estas llantas anti-pinchazos ya se verían utilizando en el campo militar y en maquinaria pesada, la buena noticia es que estarán disponibles para... Gracias por ver el video.